Tras escapar del inframundo en su intento por derrotar a Mundus y perder su espada, la Yamato, Virgil vaga por el mundo humano en busca de recuperar su poder, ya que tras escapar de la influencia de Mundus, se encuentra en un estado bastante deplorable. Con sus escasas fuerzas consigue localizar a Nero, quien tiempo atrás consiguió reparar la Yamato, destruida tras el combate de Virgil contra Mundus, y convertirse en su portador, y ahora Virgil quiere recuperarla, por lo que sin darle tiempo siquiera a reaccionar, agarra a Nero y lo lanza con tanta fuerza que le arranca el brazo demoníaco, donde reposa la Yamato. Yamato es un arma especial, igual que Rebellion, de Dante, unas armas que les regaló su padre, el rey demonio Sparda, rey del inframundo que derrotó a Mundus. Yamato tiene la habilidad de separar la parte demoníaca de un cuerpo, y la única manera que encontró Virgil de hacerse más poderoso, es separar esa mitad humana que le otorgó su madre, Eva. Lo que le hace odiarla aún más, ya que cuando los demonios de Mundus atacaron su hogar como represalia por acabar con él, su madre ocultó a su hermano Dante, y él fue ignorado, ya que estaba en el exterior de la casa jugando, lo que le permitió escapar, pero este no sabe que su madre murió por intentar buscarle. Volviendo al asunto, Virgil se atraviesa con Yamato, separando su parte humana de la demoníaca. La parte humana se transforma en un joven que se autoproclama V, y renombra al nuevo demonio, lo que queda de Virgil como Iuricen. Iuricen lo que busca es más poder y poder luchar contra su hermano Dante, y pretende conseguirlo gracias al Clayphod, una raíz del inframundo que se extiende por toda la ciudad de Redgrave, absorbiendo la sangre de todos sus habitantes para dar lugar así a que surja el fruto del Clayphod, un fruto que al consumirlo otorga un gran poder. Pero lo que queda de su parte humana no podrá vivir mucho tiempo separado de Virgil, por lo que busca ayuda en el único lugar que puede conseguirla, el Devil May Cry. Morrison, un viejo amigo de Dante que trae encargos de vez en cuando al Devil May Cry, le ha encontrado un nuevo contratista, V, que portando un bastón y un libro con la misma letra V, le encarga eliminar al poderoso demonio que ha surgido, Iuricen, pero es una lucha que según él no podrá ganar solo, por lo que partirá junto a Lady y Trish. Mientras, Nero también irá para hacerle pagar por arrancarle el brazo. Nero por alguna razón solo sabe que es un demonio muy poderoso y que se llama Iuricen, pero a Dante le cuenta la verdad, que posiblemente ese demonio sea Virgil, su hermano, y por esa razón es por la que acepta el contrato, tiene que ir a comprobarlo, si realmente su hermano ha conseguido sobrevivir y escapar del inframundo. Cuando repan el Clayphod, el equipo completo se enfrenta a Iuricen, pero es demasiado poderoso para ellos. Nero escapa junto a V, mientras Dante le entretiene para que puedan escapar, pero en su lucha, la rebelión es destruida y Dante lanzado fuera del Clayphod, dejando allí inconscientes a Trish y Lady. Por ahora Nero y V se retiran del árbol, viendo como surgen demonios y raíces que atraviesan a la población de Redgrave. Es solo, un mes más tarde después de esta invasión demoníaca y la derrota del equipo, cada uno por sus razones, deben volver al árbol Clayphod para acabar el trabajo. Nico, la nieta de Neil Goldstein, la famosa armera que fabricó las pistolas de Dante, Ebony e Ivory, fabrica para Nero un brazo mecánico con el que patear culos demoníacos. V, por su cuenta, localiza la espada demoníaca Sparda, cerca del que era el antiguo hogar de Dante y Virgil, la cual ocultaba la presencia de Dante, que durante el mes que ha transcurrido se encontraba inconsciente. Ahora con el equipo recuperado, volverán a por el segundo round contra Yuricent, sin olvidar que por el camino Nero rescató a Trish, que se encontraba dentro de un demonio, y lo mismo para Lady, rescatada por Dante. V también resulta que se encuentra en sus últimas, al ser solo la débil parte humana de Virgil, su cuerpo empieza a descomponerse, y a menos que vuelva al lugar del que salió, no quedará nada de él. Nero será el primero en llegar frente a Yuricent, por segunda vez, pero aunque consigue herirle, sigue sin ser rival para él, y justo cuando va a lanzar su ataque final, un demonio rojo se interpone en su camino. Yamato tiene el poder de separar el demonio de un humano, y Rebellion, despertar el poder demoníaco. El demonio de un humano puede separar el hombre de un demonio, y lo que es la Rebellion? ¿Qué? ¿Estás absorbiendo la Sparta? ¡No! 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 En su auténtica forma demoníaca, el combate queda igualado en fuerzas, pero Yuricent se retira a la parte más alta de Clayfoth, donde el fruto, finalmente, ha surgido. Ya que cada uno fue por su camino, Dante tendrá su lucha personal con el demonio de Virgil, quien ni con el poder del fruto demoníaco, puede hacerle frente a su hermano. Y es, cuando a punto de morir, debilitado, en el suelo, llega Nero y Uwe, quien se pide asestar, digamos, el golpe final. Más su plan no es este, sino volver a unirse con él para devolver a Virgil su forma real. Aunque Uwe solo era un despojo de Virgil, este sigue siendo Virgil en sí, con el único objetivo de hacerse más poderoso y derrotar a su hermano. Más con la resurrección de Virgil, el combate tendrá que esperar, ya que este quiere que Dante luche contra él con su máximo potencial, así que escapa con su espada que corta el espacio y tiempo y deja que Nero y Dante se preparen para esta lucha final. Pero Dante quiere luchar solo, no quiere que padre e hijo luchen entre sí. Tiempo atrás, cuando Virgil vagaba por el mundo humano, pasó por la isla Fortuna, donde había oído acerca del culto hacia su padre, Sparda, pero no resultó ser más que una secta. Eso sí, antes de marcharse, digamos que disfrutó de su juventud y de esto, pues, nació Nero tiempo más tarde. Repando hasta la cima del Glyphoth, Dante se topa con las criaturas que luchaban con Uwe, Griffon, Shadow y Nightmare. ¿Qué intentan detenerle? Unas criaturas que fueron creadas de las pesadillas que sufrió Virgil cuando fue transformado en Nelo Angelo, por Mundus. Y más que detenerle, parece que intentan mostrarle a Dante una pequeña parte del poder contra el que se va a enfrentar. No, 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 ni tan. This is our final flight and the end of Virgil's nightmare. Godspeed, Dante, you'll need it. Rest in peace, little chicken. It's been a bash. ¿Cuántas veces hemos jugado? Es difícil decir. Es la única memoria que tengo de nosotros desde que éramos niños. ¡Toma para terminar esto, Virgil! Que las familias se maten entre ellos, Nero no quiere que ninguno de los dos se mate. Pero tampoco quiere a quien le ha arrancado el brazo, aunque sea a su padre, que no reciba unas buenas hostias. Y mientras ambos hermanos luchan y están por darse un golpe casi mortal en sus formas demoníacas, Nero consigue despertar su forma demoníaca. Y detiene el combate. Deja a Dante aparte y él solito detiene a Virgil. Cuando Virgil es derrotado, éste se tranquiliza un poco y decide, digamos, formar parte del equipo. Viaja junto a Dante hasta el inframundo para cortar de raíz el Clayphor. Y así impedir la invasión demoníaca en el mundo humano. Nero, bueno, ha recuperado su brazo bueno y junto a Nico y su furgoneta continuarán el legado del Devil May Cry. Laidy y Trish seguirán trabajando en el original con la ayuda de Morrison. Y Dante y Virgil, bueno, quedarán atrapados en el inframundo. ¿Dónde podrán zanjar sus disputas sin interrupciones? Ah, dije, ¿sin interrupciones? No se supone decir eso, catp 폭. ¡Gracias!